¿En qué trabaja? En el teatro. ¿Y usted en qué trabaja? Soy DJ. ¿Y por aquí? Es un compositor. Presidenta. Presidente. Abogada. Cantante. 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 Pintura. Presidente. Presidente. Directora. Ex-presidente. Actor. Abogado. Cientista. Patinera. Cantante. Pintura de Pino. Presidente. Salvador de las personas. Tutube. Eutera. Modelo. 34. McDonald's. F Partners. Lrab a extra suci. Cientista. Máscara. Máscara. Pintura. ¿ izarde heart? ¡Cantoso!